Buenas tardes a todos, bienvenidos con Alexandria Monge, tu Rialtor, aquí acompañada con cuatro jóvenes, adolescentes, muy lindas, y hoy es... ¡Viernes! ¿Y por qué no están en el colegio? ¡Rocky Unifers! Anyway, quería compartir con ustedes la segunda parte de las inspecciones de una propiedad. Anteriormente en el video comenté que había varios factores importantes cuando uno estaba haciendo una inspección, y esas partes eran muy importantes para que ustedes no vayan a cometer errores cuando van a comprar una propiedad. Bueno, entonces hoy les comento qué pasó. Las inspecciones de esa propiedad se hicieron, desafortunadamente la propiedad tenía varios problemas, una era problema de techo, el techo toca reemplazarlo totalmente, tenía problema de termitas, y tenía un liqueo en la piscina. Les confieso, estaba muy nerviosa porque pensé que el negocio no se iba a dar. Pero logré hacer entender a los dueños de la casa que es muy importante analizar si era conveniente que ellos hicieran ese gasto, y invirtieran en la casa y la repararan, pero al hacer esta inversión igualmente no iban a recuperar ese dinero, o tomar una decisión sabia, dar un crédito a los compradores y seguir adelante con sus vidas. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. Prácticamente los compradores hicieron una solicitud de un crédito para poder reparar el techo, para ponerle la carpa de termitas a la casa, y para poder hacer las otras reparaciones como piscina y gastos varios. En total, más o menos, estamos hablando de casi 35 mil dólares. Gracias a Dios, las cosas salieron bien y pronto estaremos cerrando la transacción. Ahora ya estoy enfocado en ayudarle a estos vendedores en su segunda etapa de su vida, que van a ser futuros compradores. Así que sigue adelante conmigo con Alexandria Monge, tu realtor. Y terminamos con estas jóvenes que están bien emocionadas en el día de hoy, porque hoy es... ¡Roy to the universe! Aquí los dejo con este pequeño clip. ¡Roy to the universe! ¡Roy to the universe! ¡Roy to the universe! ¡Roy to the universe!